¿Para qué me haces desprecio si se nota que me quieres? Ya no te hagas más llamar a ti, que por mi amor tú te mueres. Yo sé que a ti te aconsejan que me dejes y me olvides, que solo quiero jugar, yo los dejo y que averigües. No hagas caso a las edades, si por mi sientes bonito, aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito. Yo ver amor es de ti, no de los años que tienes, si es un delito el querer, merezco pena de muerte. Tú crees que yo iba a saber de tu edad, si te amé con solo verte. No hagas caso a las edades, si por mi sientes bonito, aunque sea mayor que tú. Mi vida te necesito, yo me enamoré de ti, no de los años que tienes, si es un delito el querer, merezco pena de muerte. Tú crees que yo iba a saber de tu edad, si te amé con solo verte. Tú crees que yo iba a saber de tu edad, si te amé con solo verte.